La institución comarcal ya viene de legislaturas anteriores, estamos encantados de que la gente del territorio y lo que no sea también del territorio, pues nos solicite el poder presentar sus obras aquí en estas instalaciones. Realmente tenemos unas, como se puede comprobar, unas magníficas instalaciones y todo que sea apoyar, pues en este caso a los dos escritores y a cualquier asociación siempre estamos abiertos a ello. El salto vino con el volumen número 6, que trata del siglo XX. El siglo XX tiene una parte, un componente a base de documentos, pero también tiene una parte de historia oral. O sea, yo me entretuve durante casi tres o cuatro años consultando, preguntando a todos los abuelos y abuelas que había en el pueblo. Claro, estos abuelos y abuelos tenían edades que 80, 90, 95 años, incluso algunos de 100 años. Si tenía que esperar el orden cronológico de cuando le tocara, pues los pobres no podrían disfrutar, al menos leerlo, ¿no? Y ya que ellos salían con las fotografías y tal, entonces por eso fue el cambio. Entonces saltamos al siglo XX, que fue el duveno VI, y este el siglo XIX, que es el quinto. En este volumen se encuentra principalmente para mí la nostalgia de nuestra tierra y toda la problemática que surgió en el siglo XIX. A raíz de ello se supuso la despoblación y todo un conflicto de problemas. Esta vez es un lujo, es un lujo porque además se va a presentar un libro sobre la Codoñera, pero es que además es el cuarto libro que se presenta sobre la Codoñera. Yo creo que en el Bajo Aragón no hay ningún pueblo, ninguna localidad que pueda tener cuatro libros que hable de su historia. Realmente me he quedado sorprendido de que estas personas estén trabajando en su cuarta edición. Era una población autárquica, cerrada, de toda la estructura medieval y simplemente eso, o sea, autárquica y cerrada. Me han manifestado todas sus tradiciones, arrancada en todo su proyecto humano, porque los pueblos han sido un proyecto humano, que ha crecido, construyeron un sistema productivo y fue evolucionando hasta el final del XIX. Quedan dos volúmenes aún, nos queda el siglo XVII y el siglo XVIII. Los dos están adelantados, el XVIII sobre todo bastante adelantado y confiamos en que si todo sale bien, pues en unos cuatro años quizás el XVIII podría salir a la calle.